Me despierto de una siesta re perfecta Pienso el sueño entre una seca que te yecta Dando tragos de cerveza y ni me rebusco en la letra No es el que, es el como que se sepa Toman forma estas canciones atrevidas Se transforman sensaciones agresivas El partido está esperando a que definas De determinazo se termina, che Son distintos estos pibes, hay miedos que no perciben Nos criamos viendo screamers, no streamers Entre barro y asado, los charros y alcides DMX y Stiltre, fueron hostiles los 2000s Si me aburro, oscurro el tiempo en los relojes de Dalí Si tengo reflejos a lo Mohamed Dalí Me miden con cuillas, pa' mi esas piñas son cosquillas Salí de ahí, maravilla Un hito vocal con un conflicto moral Cortetito Morán, te descuidas y te partí una silla Yo quiero lo que cualquiera Tener el alma llena, el vaso, la heladera El frasco y zapatillas nuevas cada vez que quiera Sentarme en la vereda fumando en la reposera Que pegue la resolana y se me pase la semana Vos pasate cuando puedas Y si hoy podés mejor que se te espera Se te extraña de lo lindo, no son ganas pasajeras Pero no se desespera, que para estar bien uno se esmera Yo me rescato, no me recupera Meno internet, más ser feliz Yo, más desperné que Genesis Ando en el beat volando con Mambo de Dano y MLB Flotando like Led Zeppelin No Dr. J en los 76ers Libre, vibre entre discos de sui generi Bien metido en el ritmo, a lo Philco en Genesis Si dependí me libero con Hip Hop Si te perdí es que me desmerecí Libérenme del sentirme así Como un títere del decir por no decir lo que me pasa Pasa que me enternecí ante esa energía Una lumen ceguecía y vos con ese frenesí me bendecís Hoy te escribo entre suspiros de humo de mi verde weed Aún siento nostalgia por recuerdos que yo no viví Me instruyo con Method Man, me cebo con ODB Creo mágicos rapeos en recreo pseudoácidos Como aleteo rápido de un ágil polibri Navego por canales mentales que abrí con mi free Si me caen verdades que al fin comprendí Y pauso Es que no me hago cargo ni de lo que causo Sin embargo sonrío aunque se hace raro el aplauso Paso, les canto restruco antes que irme al mazo Y antes de quedarme quieto prefiero pisar en falso No importa el resultado si es un fallo lo que obtengo Ya sé que con eso aprendo y en este proceso avanzo Monopolio de tarado dan rechazo Girl tu novio es un feriado alto descanso Es obvio su odio lo lleva al fracaso Llego al podio en modo Fangio me salen bien todos los cambios Serio, como me explico, medito solo y le aplico Toquitos básicos me tiran, yo ni practico Esto es rap chico, es freestyle chico Mirá fijo, ay chico, they never lie chico Mi level tan hip hop, su level tan chico Ustedes dan grito, surgen del plástico Soñan con ser los nuevos buches del gran circo Yo supe cerrar ciclo, ya me pasé este juego Y transito, más sitios malditos Capico, más ritmo, más disco, más vicio Más lidio, más puedo, más quiero y me asfixio Más sueño, más tibio entre mis dedos Que el dinero sea un asunto de alivio No desusto, me frustro, fabrico miedos en un ratito Luego los reduzco a cero Elevo dos insultos al cielo y punto No me disculpo y lo disfruto Ni difiero ni discuto Buscaba un nuevo rumbo y lo encontré Me inicié con Dr. Dre y Snuglo Casi como todo el mundo Pasión apaciguada, siempre aguarda en lo profundo Soñé que despertaba y mandé turbo Subo Y yo quien chifla ahora Los pibes dejando huellas grandes Corta el luis pa' cola Pasan los meses, voy de veja a flora De piola, de fre Aunque a veces mejora Y el sol se asoma Y yo quien chifla ahora De humo y aire sin flaltora Los pibes dejando huellas grandes Corta el luis pa' cola Pasan los meses, voy de veja a flora De piola, de fre Aunque a veces mejora Y el sol se asoma Y yo quien chifla ahora Gracias por ver el video.